Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer el paso a paso para crear un histograma en Excel. Algo importante de notar es que existen muchas maneras de poder generar un histograma en Excel. En este caso, vamos a utilizar la herramienta Análisis de Datos. Pensemos que tenemos esta base de datos, la cual trata acerca de distintas propiedades que se vendieron en Barcelona. Tenemos su superficie y su precio de venta, y nos interesa ver cuál es el perfil del mercado al observar los distintos precios de venta que podríamos encontrar. El problema es que, así como está en forma de tabla, es un tanto difícil entender de qué se trata el precio de venta, y lo que vamos a hacer es generar un histograma. Para usar un histograma utilizando la herramienta Análisis de Datos, es necesario primero utilizar o preparar nuestra hoja de datos. Y para ello, vamos a entender cuál es el precio mínimo y el precio máximo que nos vamos a lograr encontrar en esta base de datos. Para ello, voy a utilizar las fórmulas min, para el mínimo, y selecciono todo el precio de venta, para poder ver cuál es el mínimo del precio de venta. Y repito lo mismo con el máximo, utilizando la función max. Abro un paréntesis, selecciono todo el precio de venta, y al seleccionar todo lo que tenemos, nos enteramos de que el precio mínimo son 190.280 dólares, y el precio máximo 2.658.936 dólares. Entonces, lo que vamos a hacer para que tengamos un histograma bonito, es no utilizar este mínimo y este máximo, sino que lo vamos a adecuar para que sean datos un poco más amenos, más fáciles de leer. Y por ello, vamos a utilizar los redondeos desde el 190.000 hasta 2.700.000. Vamos a buscar que sea un redondeo cercano. Recuerden que hacer un histograma es más un arte que una fórmula nada más. Y necesitamos una forma de histograma que nos ayude a entender realmente lo que está sucediendo. Entonces, ya tenemos estos redondeos, vamos a ponerle que se trata justamente de dinero, para que lo veamos de forma más sencilla. Y lo que sigue es entender en cuántas clases vamos nosotros a dividir este histograma. Para ello, podemos utilizar la regla de la raíz cuadrada, la cual es muy sencilla. Observamos cuántos datos tenemos. En este caso son 67. Y calculamos entonces la raíz cuadrada de 67. Vamos a ponerle aquí raíz de 67. Y nos dice que es 8.18. Lo que nos dice esta regla es que vamos a utilizar aproximadamente 8 clases para tener una representación bastante buena de nuestro histograma, de nuestra serie de datos. Ahora, ya tenemos el mínimo, ya tenemos el máximo y tenemos cuántas clases a utilizar. Para poder saber de qué tamaño van a ser nuestras clases, vamos a calcular nuestro rango. El rango no es otra cosa que la diferencia entre la cantidad máxima y la cantidad mínima que vamos a utilizar. Que en este caso, al restar este máximo menos este mínimo, nos queda justo el rango de precios que vamos a estar analizando en nuestro histograma. Y entonces calculamos lo que se llama el ancho de clase. Donde el ancho de clase no es otra cosa que de qué tamaño va a ser cada una de nuestras clases. En este caso, vamos a poderlo hacer dividiendo. 2.510.000, que es el rango de dinero de los precios que podemos encontrar en las propiedades, entre estas 8 clases. Observen que no lo estoy dividiendo entre el 8.18, porque en realidad son 8 clases las que voy a utilizar. Nos quedan clases de 313.750 pesos, dólares. Ahora, para poder hacer este análisis, lo que hacemos es muy sencillo. Vamos a construir para 8 distintas clases un límite inferior y un límite superior. Estos límites van a ser los límites de cada una de las clases. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Y la forma de generarlo es muy sencilla. El límite inferior va a ser justo el límite inferior que nosotros definimos, que en este caso redondeamos a 190.000 para que nuestro histograma fuese fácil de analizar. El límite superior, en cambio, lo vamos a calcular sumando a este límite inferior, vamos a sumar el ancho de clase. Voy a apretar F4 en mi PC, o bien Command T en mi Mac, para poder fijar esta celda. Si yo observo el siguiente límite que me interesaría al tratarse de un histograma en el cual queremos que los datos estén continuos, pegados uno con el otro, lo que vamos a hacer es que el siguiente límite inferior sea justamente el límite superior anterior. Y de aquí lo único que hay que hacer es copiar y pegar la fórmula. Realmente es lo mismo. Vamos a arrastrar hacia abajo. Aquí pareciera que no está haciendo mucho, pero cuando arrastramos hacia abajo la fórmula del lado izquierdo, tenemos nuestra tabla completa. Como podemos ver que realmente es correcta, este valor, el primero, este 190.000, debe de ser justamente este mínimo. Mientras que este límite superior último que encontramos en la clase 8, debe de ser este máximo. Si no corresponden, significa que algo hicimos mal a la hora de generar nuestras distintas clases. Ahora bien, esta es la única preparación que nosotros necesitamos para poder generar nuestro histograma fácilmente con Excel con la herramienta de análisis de datos. Lo que tenemos que hacer ahora es habilitar, en caso de que no lo tengan habilitado ya, nuestra herramienta de análisis de datos. En esta nueva versión de Excel se encuentra justamente aquí arriba, donde dice buscar, cuando le damos clic en buscar, nos va a aparecer una opción que se llama complementos. Anteriormente se encontraba en archivo y teníamos que buscar justo los complementos. Aquí es mucho más sencillo. Damos clic en complementos y nos van a aparecer los distintos complementos que podamos ocupar. Vamos a seleccionar este que dice herramientas para análisis. Solito, no el que dice BBA, sino el que dice herramientas para análisis. Le damos clic en aceptar y debería de aparecernos en el listón de datos una nueva opción que se llama análisis de datos. De hecho, si ustedes dan clic en esta opción, vamos a tener muchísimas herramientas estadísticas que nosotros podemos utilizar. En este caso, la herramienta que nos interesa es histograma. Damos clic en histograma y le damos clic en aceptar. Y entonces nos van a pedir dos cosas. La primera, el rango de entrada, es decir, en dónde se encuentran los datos que nosotros queremos analizar. Seleccionamos entonces qué datos queremos y en este caso nos interesa el precio de venta. De manera que seleccionamos la columna del precio de venta o donde se encuentran los datos que nos interesan y damos clic en este simbolito para que los acepte. El rango de clases va a ser el otro elemento que tenemos que nosotros introducir. Para el rango de clases, en Excel necesitamos utilizar siempre los límites superiores porque si no, nuestro histograma va a quedar un poco extraño. Seleccionamos los límites superiores así como están sin necesidad de poner el título de límite superior y le damos clic en crear gráfico. Seguramente lo tienen sin habilitar. Le damos crear gráfico. Lo podemos dejar que sea en una hoja nueva y le damos aceptar. En automático, después de un poco de tardanza, nos va a aparecer una nueva hoja en la cual aparece justamente una tabla en donde vienen las distintas clases. Observen que son los límites superiores y las frecuencias. Siempre en Excel aparece una clase que se llama I mayor. En caso de que hayamos dejado algún dato fuera del alcance, lo pone justamente después. La lógica de Excel es voy a tomar en esta clase todos aquellos valores que tengan un valor de 503,750 o menos. Después, en la siguiente clase, 817,500 o menos. Obviamente, exceptuando los que ya están en la clase previa. Y así nos vamos hacia arriba. Por eso, el I mayor. Sin embargo, si hacemos bien nuestro histograma, este I mayor debería estar siempre en ceros. Esta gráfica que tenemos aquí es justamente en nuestro histograma, solo que se vea un poco apachurrado. Podemos hacerlo un poco más grande para que tengamos mayor apreciación de nuestras barras. Y una característica de los histogramas es que las barras están pegadas y aquí se encuentran separadas. Lo único que tenemos que hacer es editarlas. ¿Cómo? Dando clic en nuestras barras de color azul, damos clic derecho y le decimos queremos dar formato a serie de datos. De inmediato, la primera opción que nos da es justamente la de superposición de series y el ancho del rango. Ancho del rango es el espacio entre cada una de las barras. De manera que lo llevamos a un cero, le damos clic en Enter y listo. Tenemos ya nuestro histograma con nuestra frecuencia absoluta de las propiedades. Y podemos interpretarlo fácilmente como que la mayoría de nuestras propiedades tienen precios entre los, pues, por encima de los 503 mil, de los 817 mil hasta 1 millón 131. Cada uno de estos valores corresponde al límite superior. Entonces, de los 503 mil hasta el 1 millón 131. Y cada vez empezamos a tener menos propiedades que son más caras. Esta es una manera de hacer un histograma fácilmente utilizando la herramienta análisis de datos de Excel y lo pueden utilizar para cualquier conjunto de datos que ustedes deseen solamente haciendo la preparación inicial de los datos. Espero que este video les haya de utilidad y muchas gracias por verlo. Gracias. 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 Gracias.